El huemul Refugiado en la espesura de los bosques patagónicos, el huemul, un símbolo viviente de la Patagonia, trata de sobrevivir. Pero no son los naturales predadores de sus crías, pumas, zorros colorados o las aves de presa, quienes han puesto en peligro su continuidad en el planeta. Es el hombre y su equivocada relación con la naturaleza quien ha puesto al huemul al borde de su extinción, introduciendo ciervos exóticos en su hábitat. Así, el huemul fue perdiendo en la competencia por el alimento. Solitarios o en grupos pequeños, los huemules transitan en el verano por terrenos escarpados. Al llegar el frío, se internan en los bosques. Su dieta herbívora está en relación con el lugar que habitan en cada época. Pasto en el verano. Tallos, hojas y flores de los arbustos en invierno. La especie ha sido declarada monumento natural por la Nación y las provincias de Santa Cruz, Chubut y Río Negro. Los últimos huemules se han cobijado en los parques nacionales Nahuel Huapí, Perito Moreno o los glaciares. El compromiso del hombre por preservar esta especie, alienta la esperanza de que, en esas áreas protegidas, el huemul no sea en el futuro solo un recuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!